La sabana se ha enlutado La garza perezosa y la garza perezosa del estero se olvida El manantial que ha regado, ay que ha regado de complacer ya no entero Ya no regará el sendero que conduce a la laguna Ya no regará el sendero, ande el sendero que conduce a la laguna Y surcirá con su pluma las penas del caloero Aquel que tire apureño, aquel que tire apureño de palanca y canalete Anda solo y al garete, anda solo y al garete huérfano de padre y dueño El caipe regola en sueño, regola en sueño en rutas de luna hermosa Y la noche tenebrosa cambió de rumbo su suerte Y la noche tenebrosa, ay tenebrosa cambió de rumbo su suerte Cuando le contó la muerte del artista de la closa El que trasnocho el corrió, el que trasnocho el corrió en labios de Florentino Y enamoró el remolino, y enamoró el remolino con espumitas del río El que anduvo sin avión, ay sin avión, en Medanal sin camino Maquiano de soledades, puntero de rumbo fijo Maquiano de soledades, de soledades, puntero de rumbo fijo Hoy se ausentó para siempre dejando un hondo vacío La noche con paso triste, la noche con paso triste se alida en el horizonte El caipe mudó y sombrío, el caipe mudó y sombrío se estira de monte a monte Ya no cantó Florentino, ay Florentino ni el contendor le responde Ya no enreda al maraquero en sus campachos el golpe Ya no enreda al maraquero, el maraquero en sus campachos el golpe El potro ya no cabalga, ya no le anima el galope Ya no pita el cimarrón, ya no pita el cimarrón cuando agoniza la noche El bondo ya no remonta, el bondo ya no remonta ni el bonguero le responde El náufrago en remolino, en remolino donde la pena se esconde El cabretero no guía, el camino no conoce El cabretero no guía, anda no guía, el camino no conoce El arpa se queda muda, no hay arpista que la entone Te fuiste a salvar tu arbelo, te fuiste a salvar tu arbelo como por el consolar A estero banco y palmar, a estero banco y palmar testigos de tu desvelo Y regates estos suelos, hay estos suelos con tu mirada sabanero Como consuelo el sendero sembrado de tu cariño Como consuelo el sendero, hay el sendero sembrado de tu cariño Con que regate de niño el horizonte llanero Yo sé que hubieras querido, yo sé que hubieras querido por Peretro una curiara En noches de luna clara, en noches de luna clara dormir en tu sueño adorado Sentir del playón dorado, playón dorado abrazo de fiel amigo Tener del manglar abrigo en tu ruta larga y sola Tener del manglar abrigo, manglar abrigo en tu ruta larga y sola Con canto de guacharaca, de chenquena y de soisola Con música del palmar, con música del palmar cuando la brisa no sopla Con lágrimas del barranco, con lágrimas del barranco cuando acaricia la ola Con alta raya y al suelo, anda y al suelo con resongo de bandolas Suspirando entre las cuerdas el golpe de una chipola Suspirando entre las cuerdas, entre las cuerdas el golpe de una chipola Arrullado por la copla que silba el ánima sola Lo dijo la paraulata, lo dijo la paraulata en su trinar sabanero El solitario carrao, el solitario carrao en su canto lastimero El turumpial en la rama, allí en la rama tordito y cucarachero Se lo dijo el remolino a maruja y canoero Se lo dijo el remolino a maruja y canoero Lo comentó Florentino a Satanás el coplero Lo queremos sepultado, lo queremos sepultado en este suelo llanero Para que en su tierra sienta, para que en su tierra sienta junto al lirio sabanero Como lloran por su ausencia, hay por su ausencia laguna banco Y estero en noches de lunas claras salpicadas de luceros En noches de luna clara, de luna clara salpicadas de luceros Se acompañaron y guardián el taipe de sus ensueños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!